hemos empezado la clase de arte que se hace como clase extraescolar y he ido a buscar esto, un sacapuntas porque ahora veréis como querían afilar los lápices ¿Quién necesita un encargado? ¿Tú? Primero tienes que mostrarme cómo vas a encargar el pen antes, con el cero, con el cero, ¿dónde está el cero? Dime tu estilo, quiero ver. Esta es la forma de que usamos las páginas. Dándela, dándela a la cámara. Así es como afilan los lápices. Profesional, Ali. Bien, ahora vamos a usar esto. dame, dame, dame el piso oh, el otro lado eso es, es terminado, es terminado muy rápido, perfecto